A raíz de la información que ha surgido por parte de los automovilistas, tanto de las ciudades de Trelew como de Puerto Madryn, hemos salido a recorrer las estaciones de servicio YPF para ver qué es lo que ocurre con el expendio de combustible. En la calle Avenida Gales y Juan B. Justo, a nuestras espaldas, esta estación de servicio solamente está expendiendo gasoil. Por otra parte, la estación de servicio que está ubicada en la calle Dorrego y Juan B. Justo, tiene el expendio normal de combustibles. De todos los combustibles. Vamos a contarles a ustedes que estuvimos averiguando qué es lo que pasa, qué es lo que genera este desabastecimiento. La información que tenemos de fuentes altamente confiables es que a raíz del temporal ocurrido días atrás en la zona de Comodoro Rivadavia, los barcos que vienen de la destilería de La Plata no pudieron ingresar a Puerto y por esta razón no se hizo la descarga correspondiente. La información que nos han brindado hasta el momento es que los tanques han quedado sin el suministro correspondiente para poder abastecer toda la zona y por esta razón se ha derivado el transporte a Plaza Huíncul, Nauquén, para que desde ese lugar se genere la distribución hacia toda nuestra zona. Lo que nos dicen es que a raíz de todos estos movimientos, la distribución y el abastecimiento va a ser mucho más lento y va a provocar justamente este tipo de inconvenientes. De todas maneras, son optimistas y manifiestan que a mitad de semana puede llegar a normalizarse la situación. Se están notando faltantes de combustible en algunas de las estaciones de servicios de la localidad de Trelew. Sin embargo, por el momento, algunas estaciones como esta que tenemos a mis espaldas, por ejemplo, continúan y tienen abastecimiento de combustible, por lo cual no hay un desabastecimiento total en la ciudad, pero sí comienza a haber algún faltante en algunas puntuales. De todas maneras, los propietarios de estaciones de servicios son optimistas y aseguran que el problema se va a estar resolviendo en las próximas horas.